I already know my sister. Penélope Menchaca sorprendió a sus admiradores tras compartir una foto acompañada de un mensaje luego de que se desatara el escándalo sobre abuso sexual en su fallido programa. El poder del amor, reality de TV Azteca que contó con la conducción de Penélope Menchaca, salió del aire a sólo cinco días de su estreno, por lo que se dijo que la decisión de la producción se debió a los bajos números de audiencia. Sin embargo, más tarde algunos rumores sobre abuso sexual dentro del show comenzaron a aparecer, en los que se aseguró que Damaris Rojas, ex-participante de Enamorándonos, fue agredida por el concursante Elías Quezada, con quien tuvo una cita. Pese al escándalo, la producción del fallido programa se ha mantenido en total hermetismo, mientras que Penélope Menchaca ha sido cuestionada en redes sociales sobre lo que hubo detrás de la transmisión. Este viernes, Penélope Menchaca aprovechó una foto en la que aparece en un avión, cuyo destino se desconoce, para enviar un mensaje a sus fieles seguidores. En la descripción de la foto, la presentadora escribió las siguientes palabras, gracias por sus lindos mensajes de cariño y apoyo mis amores. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 7000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que El Poder del Amor tenía un excelente formato, pero la producción tomó una mala decisión al contratar a Damaris Rojas. Según los usuarios, la exestrella de Enamorando no siempre se ha distinguidos por ser un personaje polémico e inestable, pues además de aparecer en TV Azteca, incursionó en Televisa. Sin embargo, nunca fue una buena apuesta. Aunque los cibernautas mencionaron que nada justificaría el presunto abuso sufrido por Damaris Rojas, si señalaron que su imagen ya está muy desgastada en la pantalla chica, pues siempre ha estado involucrada en vergonzosos escándalos. Asimismo, los fieles seguidores de Penélope Menchaca le enviaron sus mejores deseos a su estrella y le pidieron que vuelva a la televisión con un nuevo programa, ya que es una de las presentadoras más divertidas de nuestro país. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, youtube e instagram, arroba penelux, barra bájame en chaca, arroba Damaris Rojas oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!